Buenas noches. La clase de astrología para conocernos mejor con Gustavo Rodríguez Pargas. Adelante, Gustavo. Mi maestra, muchas gracias. Pues nada, bienvenidos a la clase. La idea de hoy es una clase uno de repaso y dos de avanzar rápidamente en un tema que es el ticún de los signos y dejar iniciado el tema de dónde se encuentra Lilith. De acuerdo a las casas primero vamos a verlo y según las casas vamos a ir viendo como a qué se refiere la herida que está tanto esta fulana como Quirón. Importante que recuerden que la clase es espiritual básicamente enfocada al tema cábala, no es el tema comercial, llamémoslo occidental, la astrología tradicional. Luego para ellos el tema de Lilith, mucha gente lo ve muy distinto. Ellos ven a Lilith, muchas personas, los he leído y últimamente he encontrado mucho, que están como idealizando a Lilith y es lo ideal, es la mujer perfecta, es el arquetipo de mujer libre y realmente eso no es. Realmente Lilith, para lo que yo considero y para lo que trabajamos en la cábala, Lilith es más bien como nuestra advertencia de enemistad. Algo importante es que según veía lo que he ido aprendiendo, la gente dice, bueno, yo elegí la configuración de astros que estaban cuando iba a nacer, efectivamente tú tú elegías el momento de nacimiento y con esa configuración de nacimiento es que ya vienes con unas tareas, pero con unas herramientas para afrontar tus tareas. Las tareas, acuérdense que vienen de vidas pasadas ya, que vemos que viene una parte del deseo del alma, otra parte de esa transmigración de almas o el círculo de las almas o el ciclo de las almas o las reencarnaciones, si lo queremos llamar así, y con ellas se generan los ticún. Y con mi carta hasta lo que hago es que genero un toolkit, un toolbox, una caja de herramientas para poder afrontar esas tareas. Entonces, podemos hacer en el mismo barrio, en la misma hora, en la misma calle, exactamente al mismo momento y aunque la configuración de astros sea la misma, el destino es diferente. ¿Por qué? Porque los astros me dan esas herramientas, pero lo que yo vengo a hacer está definido es por mi ticún, por mis vidas pasadas, por mis deseos del alma. Entonces, son como dos cosas que no se pueden confundir. Que mucha gente dice, no, porque el horóscopo será igual para todos y tendríamos todos el mismo destino. No, no es cierto. Bien, estos son los temas que hemos hablado también. Se hablaba de carta natal, que es la configuración al momento de nacer, una carta progresada que lo que nos habla es básicamente a la altura de un momento en tu vida, en qué deberías ir. Como cuáles son los retos que a estos actores deberías estar afrontando o ya haber afrontado. Entonces, para eso sirve una carta progresada. Retorno solar es una carta en la cual se hace un cálculo para el año de vida siguiente. Se hace cada vez que el sol vuelva a la misma posición o al mismo grado que estaba en el momento en que yo nací. Es decir, por ejemplo, en el caso mío. Yo nací el 30 de junio, entonces se va a buscar en qué momento el sol vuelve al mismo grado el 30 de junio del 76, por ejemplo, en este caso. Obviamente, como es para este año, entonces seguramente el ascendente habrá cambiado, la posición de los demás actos ha cambiado y lo que te dice es, para este año, tu energía que te va a acompañar, tus filtros, tu libro de herramientas, está enfocado en esto. Entonces, trabaja con estas herramientas y trabaja unido a la carta progresada, haciendo estas son mis herramientas y aquí debería estar trabajando hoy en día. Entonces, muchas veces la gente hace datos al tiempo, una progresada y una solar para poder como mirar en el enfoque espiritual que se pueda hacer. Y las sinastrías, que como les decía, son cartas de las cuales se revisa la compatibilidad de signos. Entonces, por ejemplo, es que voy a montar una empresa. Mi socio es, yo soy cáncer y mi socio es Géminis. Entonces, allí va a saber en qué podemos, no si va a ser triunfadora o exitosa o no, porque somos libres y finalmente el triunfo o el éxito no lo va a definir una carta solar. Lo que te va a decir la carta es, ojo, porque tienes que hacer cierto énfasis en ciertos puntos, que van a ser un poco complicados y hay otros que van a ser mucho más fáciles y que te puedes apoyar. Por ejemplo, en el caso de un amigo que no está acá, un Aries, por ejemplo, que no hay acá. Entonces, una sinastrías te va a decir, mire, Rodolfo, para su trabajo en su empresa, si quiere conseguir un socio, consígase un socio Capricornio, que le va a ayudar a manejar los temas monetarios. O consígase un signo, a ver, Aries no es conflictible con Tauros, con Capricornio. Con Libra, consígate un Libra porque Libra te va a ayudar a encontrar equilibrio y paz en el tema del signo. Te puede ayudar perfectamente un Libra. Un Tauro, no te va a soler con un Tauro porque van a haber demasiados conflictos muy posiblemente. Entonces, ese tipo de cosas te puede ayudar como a mirar en una sinastría para qué se utiliza. Como no son temas espirituales, llamemos que se necesitan energía, llamemos así más bien, se pueden recordar o se pueden calcular en cualquier momento, a cualquier persona, a una empresa incluso se le puede calcular. Entonces, fundé mi empresa tal día, a tal hora firmé los papeles para fundación de la empresa. Ese día contamos con mi carta astrológica para mi empresa. En los países, de hecho, se hacen cartas astrológicas, entonces le hacen la carta astral para Colombia, para México, para Estados Unidos hay cartas astrales también. Para estos días había un muchacho argentino que hace cartas astrales enfocadas al deporte y tiene unos aciertos bastante interesantes. De hecho, el muchacho predijo hasta los minutos en los que Argentina iba a hacer goles en el Mundial y le fue bastante acertado el pronóstico del hombre. Entonces, se puede hacer cartas astrales para cualquier cosa, hasta para un partido de fútbol como lo hizo él. Bien, recordar que las cartas astrales se hacen básicamente es para conocer cuál es mi kit de herramientas y conocer dónde está mi ticún. Entonces, son las dos cosas básicamente. No es para saber cuál va a ser mi suerte o cuál va a ser el número de la suerte o el número de lotería. No, eso no va a funcionar así. Las cartas astrales son básicamente, cartas astrales van a saber cuál es mi herramienta para atender mi ticún y ahí aparece cuál es el ticún de esta vida que tienes que trabajar. Hablamos de los hemisferios, los cuadrantes ya se han hablado tranquilamente. Hablamos de las casas y aquí quiero hacer una pequeña, un pequeño repaso de casas por una razón sencilla y es que vamos a empezar a trabajar Lilith y Quirón en las diferentes casas. Entonces, vamos a hacer repaso de las casas. Signos, ya también hemos hablado de los signos o voy a trabajar signos. Y planetas, también ya los trabajamos. Entonces, en cuanto a casas, vimos que este es el esquema de las casas. La casa número uno es el signo ascendente, imagen personal y la infancia. Es la identificación del yo. Como es el yo, se le asignan la energía de Aries. Entonces los arianos normalmente en una carta de grado cero, se dice que el ascendente está en Aries, porque es el primer signo. No todos tenemos la ascendente en Aries, pero simplemente digamos que si estuviera en cero grados, estaría ahí. Esta casa número uno tiene energía de Aries, por eso. Es el yo. Básicamente es primera infancia. Por eso dicen que los arianos se quedan de 12 años, porque es la casa uno y ahí se quedó toda la vida. Hasta los 11 años estarían despejados. Casa dos me habla sobre la parte económica, básicamente. Sobre cómo yo genero dinero en mi vida. Y también me habla sobre cómo me genero valor personalmente. Es decir, cómo me evalúo, cómo me valoro yo personalmente. Lo que llamaríamos en gran parte la autoestima en punto ya de maduración. En la casa, esta casita tiene el valor o la energía de Tauro. Entonces en la casa dos se van los Tauro a reflejar. Casa número tres habla de estudios básicos, de la parte mental, de la comunicación, de la inteligencia, de la velocidad mental, a lo mejor así, de los círculos cercanos. Es decir, básicamente los hermanos y de pronto algunos vecinos muy cercanos, por eso de todos los hermanos. Y de los viajes cortos. Energía Geminiana. Casa número cuatro habla sobre el primer hogar, la infancia, las bases transgeneracionales. Es decir, aquí voy a ver lo que viene de mi familia por tradición, por ancestros. Aquí muchas veces se ven esos karmas transgeneracionales que se van pasando de generación en generación. Entonces, por ejemplo, que es que a la bisabuela se le murió un hijo, a la abuela se le murieron dos hijos. A la mamá, la mamá perdió un hijo y el hijo pierde un hijo también. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Por ejemplo, son cosas que ahí se pueden verificar. Está muy racional entonces con esas cargas transgeneracionales, con tradiciones familiares igual también, con cómo es tu hogar de infancia, cómo es tu hogar ya en la adultez, porque finalmente el hogar de adultez normalmente es un reflejo pequeñito de su hogar de la infancia. La relación con el padre y algo muy importante es que aparecen los últimos años de la persona. Es decir, cómo va a ser tu ejes, básicamente. En la casa número cinco, hablamos de los hijos, la creatividad, el romance y el emprendimiento. Ah, bueno, la casa número cuatro tiene energía, obviamente, como es familia y todo el tema, de cáncer. La casa cinco es hijos, creatividad, es rumba, son las novias, los novios, los amigos. No matrimonios, sino esos amigos chéveres, esas novias, esos novios en los que disfrutamos la vida, pero no es la relación definitiva. Los hijos, que es mi mayor creación, obviamente, la capacidad de crear cosas, la creatividad como tal. Entonces, esos se encuentran en la casa número cinco. En la casa número cinco tenemos la energía de Leo. Casa número seis habla de la salud y el trabajo, básicamente. Cómo está tu salud y tu trabajo. Y de la salud, rutinas y el trabajo, pues hay como tu capacidad de triunfar laboralmente. Y se encuentran relacionadas las mascotas. Entonces, esa gente que dice que es que se muere por su mascota, que su mascota es como su hijo, ahí se van a ver las relaciones con las mascotas también. Esta casa número seis tiene la energía de Virgo, porque es muy trabajador. Casa número siete es el descendente, es el opuesto al ascendente. Entonces, ese descendente que les va a decir es básicamente como me proyecto yo, ya no como persona, sino como pareja. Es decir, socios y parejas definitivas. Matrimonios, básicamente. No es el novio, no, no, no. Es ya con la persona que estableciste tu vida, cómo va a reflejarse esa persona en tu carta astral. Cómo va a ser esa tendencia a ser matrimonio, si lo puedo hacer joven, si tengo herramientas para hacerlo más bien cuando tenga madurez. Ese tipo de cosas aparecen ahí en ese lugar. Aparecen los socios, obviamente, los socios de negocios también. Y aparecen los juicios. Todo el tema legal aparece aquí también reflejado. Esta casa, no puede ser de otra manera, es el balance de pareja. Entonces, está regida por la energía del Libra. En la casa número 8, aparecen los temas tabú, lo oculto. Como es lo oculto, yo una vez les digo, la energía del oculto se llama escorpio. Entonces, en escorpio está lo oculto, lo que nadie puede ver o lo que nadie debería estar viendo o lo que nadie quiere ver. Entonces, habla sobre la sexualidad como tal, habla sobre las transformaciones, habla sobre las finanzas pero ajenas. O sea, esa gente que no necesito trabajar porque es que a mí, mi matrimonio me va a generar dinero. Entonces, con esas finanzas conjuntas. O yo trabajo y a mí, curiosamente, siempre llega gente que me va a dar dinero por alguna u otra razón. Sin necesidad, pero me lo van a dar, sin pedirlo a veces. Habla de la muerte también. Habla sobre peligros de muerte, básicamente, no tan claros. No es que ahí diga, te vas a morir de 97 años, de un infarto a las 7 de la mañana. No, pero te dice como hacia qué puntos hay que tener precaución. Entonces, por ejemplo, digamos que tienes a Acuario y a Mercurio en esa casa 8. Entonces, Acuario es un signo que te habla sobre velocidad. Entonces, hay un riesgo con temas de velocidad. Y Mercurio es un tema que te habla con cosas que te conectan rápidamente. Entonces, lo que te dice es, ojo, porque no debes andar a altas velocidades en carreteras que te van a comunicar de lado a lado. En viajes cortos, por ejemplo, qué sé yo, voy de Miami, Orlando. No te puedes ir a toda velocidad por la carretera, te en precaución y ve a una velocidad moderada. Procura como controlar las cosas. Un avión, ah, bueno, no es que un avión ya es un viaje mucho más largo, ya no es el tema que yo controlo, no hay problema. Entonces, te dice como aprende a controlar esos riesgos, básicamente. Como les digo, casa 8, controlada por Escorpión. Casa 9, tabla sobre, básicamente, el sentido de la libertad, filosofías y estudios, la parte religiosa, y todo lo que tenga que ver con el extranjero y viajes largos. Entonces, la gente que tiene esa vocación de nómada, tiene, por ejemplo, a Júpiter muy bien ubicado por ahí, al Sol ubicado en esa casa 9, tiene a Sagitario en esa casa 9, porque esa casa 9 es regida por Sagitario, tiene en Sagitario el ascendente, entonces son cosas que te van a indicar como, ok, hay mucha posibilidad, o muchas herramientas para hacer trabajo en el extranjero. En la casa número 10, la energía, así como la 9 fue Sagitario, en la 10 va a ser de Leo. ¿Y Leo por qué? Porque la casa 10 es cómo me proyecto yo profesionalmente, cómo me veo como una autoridad, como una persona poderosa socialmente. Es lo que llamamos el cielo, es como tu punto del éxito, como vos vas a ser exitoso en este puntico, con estas herramientas puedes llegar al éxito. Y también, así como abajo en el 4 aparece el papá, en la casa 10 aparece la mamá muy constantemente reflejada. Entonces, casa 10, energía Leo, ya sabemos, proyecciones profesionales, reconocimiento. Casa número 11 me habla sobre los amigos, los proyectos, los círculos sociales, el trabajo en equipo. Entonces, por ejemplo, en esta casa 11, a la maestra Rina le debe aparecer la comunidad de hijos de Abraham y Sarai. ¿Por qué? Porque esa es su labor que está haciendo en comunidad, el trabajo en equipo. Entonces, ahí aparece reflejado. Es básicamente eso. que es interesante, que pues viene de Leo, entonces ya lo que sigue es un trabajo que está generándose, ay, perdónenme, estoy enredado, me enredé totalmente. La casa 10 es Capricornio, disculpen la lausus. La casa 10 es Capricornio porque es la parte profesional, no es Leo, es Capricornio. La casa 11 es la parte de proyectos colectivos, de sociedad, entonces la energía que manejamos aquí es acuariana. ¿En qué pena estaba enredada? El acuario tenemos como mi capacidad de trabajar en equipo, básicamente. Y en esa casa número 12, la que sigue, es la parte de lo inconsciente, lo trascendente, los encierros. Los encierros no solamente porque está en la casa, después son encierros porque hubo una cuarentena, o porque hay una enfermedad, o porque simplemente decides aislarte. Personas con la casa 12, con el sol allí, por ejemplo, muchas veces se encuentran que van a ser sacerdotes o monjas que se aíslan mucho de la sociedad. Las monjas de clausura, la mayoría, curiosamente, por ejemplo, tienen esa casa 12 muy poblada. ¿Por qué? Porque se aíslan muchísimo. Y pues básicamente lo que nos indica es eso, como el tema del encierro, el aislamiento, un trascender también. Ese aislamiento no es porque quiero, sino que en ese aislamiento debería haber un cambio en mi interioridad. Entonces, esa casa 12 te dice, cambia y trasciende. Listo. ¿Dudas sobre las casas allí? No, está bien interesante. Pero, miren, a ver los otros. Las otras personas que están aquí. ¿Están llegando? No está bien, maestro. Está muy entendible. Listo. ¿Por qué quiero que entendamos bien? Porque, como les digo, vamos a ver a Quirón y a La Pulana y de acuerdo a donde estén ubicados, en cada casa, podemos empezar a trabajarlos de acuerdo a esta labor. Bien. Hablábamos de los signos. Entonces, hablábamos por elementos, por carácter, por polaridad. Vimos que por elementos, y es lo más importante, digamos, dentro de nuestra, dentro de nuestra Kabbalah, tenemos el elemento fuego, agua, aire y tierra. Entonces, fuego es la energía, es el yod, es la semilla. El agua es el hei, es emoción, es esa emoción que le damos a ese sentido inicial. Digamos que el yod puede ser el padre, el hei puede ser la madre. Luego sigue el aire, que es ya la lógica, el sentido, el impulso, la capacidad de comunicarlo. Entonces, es nuestro VAB. En el caso, digamos que, el ejemplo que está dando, el yod es el padre, ella es la madre, el aire, ese VAB, viene siendo el hijo, ya formado, que es capaz de comunicar como esas dos cosas, como se unió la razón y el sentimiento, y apareció este bebé. Y lo que va a aparecer, lo que va a pasar después, es que este bebé transforma el mundo. ¿Cómo de otra forma? Materializando las cosas, haciendo actos, o mejor, intervenciones sobre el mundo que sus padres lo ayudan a llegar. Entonces, ese es el segundo Hei, o la Tierra. Entonces, en la Tierra aparece el niño y ya materializa, cambia las cosas, transforma el mundo. Y se realiza otra vez un ciclo, porque ese niño va a crecer y va a ser otra vez semilla, tener una mamá para que se nazca el impulso, la emoción, perdón, luego nacerá otro bebé que va de nuevo a cambiar el mundo. Y así se va generando el ciclo eternamente. Entonces, esa es la forma en que clasificamos los signos. Signos de fuego, entonces, básicamente son Aries, Leo y Sagitario. Aries es el agua del fuego, llamémoslo así, entonces Aries es el fuego más afectivo que pueda haber. Tiene un tema y es que es el primero, entonces es el más inmaduro del Zodíaco, seguramente. Pero también es el más puro, tiene menos menos maldad innata, llamémoslo así. La cosa es que como son tan inexpertos a veces se dejan guiar muy fácilmente de lo que no debería. Pero Aries es un signo muy fuerte en el tema del fuego, está regido por Marte. Siguen los Leo y siguen los Sagitarios. Entonces Leo es básicamente la tierra del fuego, entonces son básicamente como el signo que es capaz de tener toda esa energía, pero a veces es capaz de materializarla. Entonces si miramos en el Zodíaco, los Leo normalmente son personas con mucho poder y con mucha capacidad de mando, de materializar cosas. De hecho, dato interesante, si miramos los dictadores en el mundo, la mayoría de dictadores pertenecen a dos signos en el Zodíaco, que son Leo por una parte y Tauro por otro lado. Son los dos signos que mayor cantidad de dictadores en el mundo general. El otro 20% está distribuido aleatoriamente, pero el 40% son Leo y el 40% son Tauro. Sagitario, por su parte, es el aire del fuego, entonces son simplemente personas que son muy positivas, pero tienden a ser de alguna forma bastante inquisitiva, tienden a juzgar y tienden a juzgar de una forma como que no es tan justa porque el mismo Sagitario le gusta dejar cosas para última hora, ahora lo vamos a trabajar, le gusta como juzgar porque los demás no nacen como ellos, pero Sagitario le falta mucho más rigor consigo mismo. Ese es el tema de luz y fuego. En agua tenemos a cáncer, que le dijimos que es el agua del agua, entonces este cáncer es un signo extremadamente afectivo, es impulsivo, es llorón, tiene sentido de carencia, todo el tiempo necesito, necesito, y si miramos en un cáncer, el cáncer no se puede hacer, necesito otra cosa, necesito, o sea, no importa que no lo necesite, les va a decir que lo necesitan. Si un cáncer no tiene dinero, te dice, necesito dinero porque no voy a poder sobrevivir. Si está en una piscina llena de billetes, te va a decir, necesito salir de aquí porque me puedo hogar entre estos billetes y va a salir corriendo. El cáncer es eso, necesita todo el tiempo alguna cosa, no están tranquilos, siempre tienen un sentido de carencia. Ese es cáncer, ¿por qué? Porque es que es totalmente desequilibrado, es la emoción de la emoción y viene con un sentido de carencia, de necesito que los demás me quieran. Escorpio, por su parte, es el fuego del agua, es un signo de agua pero está constituido por fuego y lo que hay es que evidentemente agua y fuego son los dos elementos totalmente opuestos al zodíaco. Entonces, así como en la nariz hay un, hay un, ¿cómo se llama? un conflicto interno, el escorpio también lo hay, hay un conflicto interno tremendo porque se mueve en todo el tiempo entre el fuego y el agua, entre el amor y el odio, entre el sí y el no, entre te cuento y mejor me callo. Entonces, el escorpio es un signo que es muy complicado, que tiende a sufrir, de hecho, por naturaleza tiende a sufrir porque tienen todas esas cosas acumuladas por dentro, que de hecho, por ser un signo de interiorización, es el signo más lento en interiorizar. ¿Qué significa eso? Que ellos, todo lo que les va pasando afectivamente, porque es un signo de agua, lo van absorbiendo, pero no lo procesan rápido, sino que el escorpión empieza a resolver, a recibir, a recibir, y es lo que hace es que va acumulando, va acumulando, va acumulando, cuando a menos pensamos, ¿para qué? explota, y explota de la peor manera. Entonces, los escorpios tienen fama de ser furiosos, de ser mejores, y lo son, realmente lo son, tienen fama de ser vengativos, y tienen las herramientas para ser vengativos, básicamente, son demasiado astutos, pues tienen sol, tienen fuego, perdón, son muy inteligentes, son inquisitivos, el fuego es un elemento que básicamente te da las de juicios, y escorpio es un elemento que es, es un signo, perdón, que tiende a juzgar muy fuerte, cáncer y escorpio tienen algo en común, y es que son los signos más depresivos del zodíaco, el problema cuál es, y cuál es la diferencia, que el cáncer se deprime, y se asegura que los demás se depriman con él, y va a deprimir a todo el mundo igual, y se van a alegrar todos, poco a poco, o sea, en la medida en que logremos sacar al cáncer de la depresión, todos salimos adelante, pero el cáncer es de lo que se preocupa para que si me deprimí, todos deprimidos, o sea, aquí no puede dar nada de feliz si estoy deprimido, cáncer, perdóname, escorpión, hace algo similar, y es que, así como cáncer se deprime y deprime a los demás, escorpión se deprime y deprime a los demás, pero escorpión tiene un temita y ese es el fuego, entonces escorpión se asegura que todos deprimidos, sí, listo, ahora sí yo estoy bien, y se levanta y los demás quedan deprimidos, escorpión le pasó nada por encima, nada allá, todo está bien, y se queja que los demás son llorones, cuando él fue que los deprimió, entonces, ese es el problema de los escorpios, piscis por su parte, es el agua, el aire del agua, entonces son signos que más bien están como en el tema de amor a la humanidad, ya superaron el tema del ego, ya no están pensando mucho en ellos, son igual super llorones, y tienden a generar como más bien lazos afectivos trascendentes, el problema de piscis es que son un poquito desordenados a veces, pero es un buen, es un signo de hecho interesante, elegido por Juntos, entonces, es un buen signo. Siguen los signos de aire, en el aire encontramos signos básicamente racionales, están básicamente el agua del aire que es Libra, entonces son el signo más afectivo de los de aire, sigue Acuario que es el signo más desordenado, entonces, de alguna forma es el fuego del aire, porque tiene además un ego superior, y siguen los héroes que son el aire del aire, entre comillas los más centrados, que es interesante que como Libra por ejemplo es un signo de alguna manera afectivo y es de aire, de aire y tiene su parte de agua, de los pocos signos que pueden ser compatibles con un escorpio serán los Libra y los Tauro, básicamente son los que pueden ser de alguna forma compatibles con un escorpio, no todos, la verdad muy pocos signos son compatibles con un escorpio, diría que un escorpio con un Tauro es como lo mejor que podría pasarle al escorpio, no al pobre Tauro, pero son como los pocos signos que se pueden llevar bien con ese escorpio, un escorpio con un cáncer se va a terminar matando, un escorpio con un Aries se termina noviéndolo porque son lo opuesto de lo opuesto totalmente, entonces no los aconsejaría un escorpio con un Aries por ejemplo, pero un escorpio con un Tauro funciona bien, con un Libra puede funcionar muy bien porque el Libra es diplomático y el Tauro le gusta mantener la paz, entonces puede funcionar ahí. Los acuarianos como les decía su tema es básicamente aprendan a tener control del ego, entonces en acuario tenemos ciertos conflictos que debemos aprender a manejar, Géminis es un signo que es la representación del equilibrio pero sobre todo el equilibrio racional, el equilibrio emocional está en Tauro, el equilibrio racional está en Géminis, los Géminianos procuran aprender muchísimo, saber muchísimo y tienen un tema y es que no sé en cada país como lo tomemos en Colombia se suena como un insulto pero digamos que el rey del cinismo en el zodíaco es Géminis, que es cinismo es básicamente una filosofía para que no lo vamos a interpretar más de pronto que lo que dice es usted vive con lo que necesita, lo demás son lujos que no son necesarios, entonces Cínico que fue el primer filósofo del cinismo oiga la redundancia, Cínico vivía básicamente en una calle y tenía una cuchara, un plato y una cobija y él decía que no necesitaba nada más, entonces de hecho Cínico viene porque vivía como los cinis que eran los canis, los perros callejeros, él vivía como un perro callejero, entonces simplemente decía ustedes que son ricos, esa ropa, yo tengo ropa igual, no necesito ponerme esa ropa, entonces ustedes están haciendo eso para cubrir sus carencias, para cubrir su impotencia, su incapacidad, su ineptitud, era un tipo que decía la verdad sin importarle nada, que no le importaba para nada las apariencias, que no le importaba que se viera bonito, feo, no, Cínico simplemente decía las cosas como eran, entonces Cínico era geminiano de hecho y el Géminis es eso, es decir las cosas como son, no le afana, no le interesa, el Géminis por ejemplo no es un buen signo para estarle contando secretos, ¿por qué? porque te va a regañar, que sí, no, es que hice esto y esto otro, en vez de guardar estos secretos era hombre, listo, yo me quedo callado, pero cada vez ¿cómo se lo ocurrió? es el colmo que haya hecho porque es que usted esto y esto y te lo hice de frente, muy racionales, entonces Géminis no es el mejor signo para guardar secretos, como tampoco lo es Acuario, bien, en signos de tierra encontramos al agua de la tierra que es Capricornio, es el primer signo, el signo de entrada, el impulso, ese signo va a trabajar básicamente su enfoque al trabajo, a la labor como tal, a buscarle un sentido o a generar más bien las construcciones, entonces Capricornio digamos que es el que hace la casa porque la casa se necesita para vivir, luego sigue Tauro, que Tauro es básicamente el fuego de la tierra, entonces Tauro es un signo que busca, en ese caso ya es, la casa se necesita para vivir, pero para vivir bien porque él es fuego, entonces yo voy a vivir como tranquilamente porque de alguna forma va a alimentar su ego, va a buscar como que necesitamos vivir tranquilos, vivir bien, vivir povos, vivir chéveres, ¿por qué? porque está el ego ahí, entonces el ego es como, el Tauro es como el fuego de la tierra, ¿qué es lo peligroso ahí? que como el fuego de la tierra son volcanes, uno podría decir ver a un Tauro enojado es difícil, pero ver a un Tauro enojado es de pánico, prefiero ver a un escorpio enojado que a un Tauro enojado, el Tauro de mal humor es muy peligroso, no en vano muchísimos asesinos seriales han sido signo Tauro o con la luna mal ubicada por ahí en Tauro por ejemplo y adicionalmente muchos dictadores han sido Tauro un amigo muy poco querido por la comunidad como Adolfo Hitler era Tauro Hussein era Tauro el Ayatollah Gomeini era Tauro entonces un personaje que me dice Dios mío líbrame de estos de estos personajes mal ubicados como siempre no es que los Tauro van a ser malos por naturaleza sino que tenemos una caja de herramientas úsala como quieras ellos la usaron para el mal ah bueno fue su decisión la usaron su caja de herramientas para ello pero también el Rabí Simón es uno de los principales autores de la cábala era Tauro también entonces también en Tauro encontramos toda la sabiduría que queramos para el bien o para el mal toda la fuerza que queramos para el bien o para el mal Oscar Sindler por ejemplo el héroe que salvó muchísimas personas en los campos de concentración era Tauro también entonces siendo alemán salvó muchísimos judíos y era Tauro entonces como vemos no es que sea una predestinación de buena o mala sino que simplemente es cómo utilizas esa caja de herramientas para salir adelante eso es básicamente lo que te dice Tauro y Virgo es la tierra de la tierra es decir Virgo vino aquí a poner a funcionar ya las cosas lastimosamente para el Virgo él viene a funcionar las cosas y se va entonces Virgo es un signo que por lo regular ayudan a construir las grandes empresas tienen grandes ideas pueden generar mucho dinero pero no se quedan con él no porque sean generosos sino porque existe una incapacidad de ellos de apegarse a lo material ¿por qué? porque es que Virgo está cerrando el ciclo Virgo tiene que cerrar el ciclo para defenderse de todo lo material y dedicarse al mundo espiritual trascender entonces Virgo por esa necesidad de dejar lo material es curioso pero como tiene que dejar lo material es el signo más tacaño porque como lo tiene que dejar está apegado a ello hizo todo el ciclo ya y Virgo está como ahora sí va a dejar lo material pero lo ha disfrutado tanto que el signo que a veces es más tacaño más difícil que es es el Virgo ¿por qué? por eso porque tiene que dejarlo todo en cuanto a polaridad vimos signos que hay positivos y negativos los signos positivos son aquellos que reciben las cosas que son resondadas no tienen que buscarlas sino que ellos atraen las cosas entonces están Aries, Géminis, Leo, Libra, Sagitario y Acuario y los negativos son aquellos que tienen que ir a buscar las cosas Tauro, Cáncer, Virgo, Scorpio, Capricornio y Pisis esos signos que toca trabajar lo poquitico en algunos casos en algunos casos se habla de signos cardinales fijos y mutables cuando hablemos de eso estamos hablando aquí signos impulso signos cardinales signos un segundito que pena signos de interiorización o de impulso son los que llamamos signos fijos y los de materialización son los mutables es decir el impulso es lo cardinal lo que arrancamos algo lo que mantiene o que construye las cosas son los interiorizaciones o fijos que son como los que no les gusta el cambio les gusta lo tranquilo les gusta lo fijo siempre esos son los los signos fijos o interiorización y los que son capaces de cambiar el mundo de que listo aquí está destruye todo y construyelo nuevamente o cambiamos lo que estaba allá esos son los signos de materialización o signos mutables Sagitario Pisis Gévere Civil Listo los decadatos no lo voy a explicar tan ampliamente porque los hemos explicado muchísimo ya toda la clase recordando simplemente recuerden que cada signo tiene 30 en total hay 360 grados de circunferencia hay 12 signos luego a cada signo le corresponden 30 grados y esos 30 grados lo que hacemos es que dividimos de 10 en 10 y aparecen los decadatos porque son 10 grados para cada signo ¿por qué? porque cada elemento trae 3 signos entonces decadatos de agua de fuego perdón de fuego de agua de aire y de tierra y cada uno trae su significado tanto en las letras en los planetas en que los regulan en su cefirot que les corresponden sus domicilios en las cartas del tarot hablábamos de los signos y el tikkun hablábamos que el tikkun principal de cada signo va dado por el signo solar es decir en que signo estaba ubicado tu sol al momento de nacer tengamos en cuenta que nosotros trabajamos con dos tipos de calendario uno es el lunar y otro es el solar el lunar te habla mucho de tu parte del tikkun interior afectivo espiritual y el solar tal de la parte material y de cómo se expresa hacia el exterior llamémoslo así el ascendente que os dije la caja de herramientas los planetas indican otro tipo de tikkun u otro tipo de herramientas que debemos trabajar hasta filtros incluso la fulana y quirón son dos elementos adicionales que se deben trabajar que es importante que los conozcamos y el destino de colegiosidad está definido por tres causas la primera es el deseo del alma lo que esa alma quiere y cuánto lo quiere la transmutación de las almas a través de los tiempos de las vidas la transmigración álmica o simplemente los ciclos los ciclos del alma es decir vida pasadas y finalmente está la carta natal entonces carta natal deseo y vidas pasadas o reencarnaciones y eso genera su tikkun como dijimos nos regimos por el calendario lunar importantísimo tener en cuenta momentos de luna nueva porque son lunas que nos permiten generar la siembra es la cabeza del mes roscodes entonces por eso es importante digamos que el ciclo representaría como el ciclo mensual representaría como lo que sucede cuando estamos haciendo un cultivo no sé si ustedes cultiven o se conozcan el tema del campo pero cuando estás haciendo el campo simplemente en roscodes pones la semilla para que empiece a nacer la plantita cuando es luna llena lo que representa es el momento en que se acaba la cosecha es decir ahí se acaba la cosecha lo que hago es voy y ya recojo todos los frutos de lo que sembré y el campo debe quedar desolado es decir en ese momento no es un buen momento para comenzar porque hay momentos para recoger no para arrancar y lo que hago los siguientes 15 días no es arrancar proyectos nuevos no señor lo que hago esos siguientes 15 días mientras que se pasa a otra luna nueva es limpiar el campo es prepararlo para lo nuevo que va a llegar entonces termino de quitar las cositas que están ahí luego la gente dice no es que yo lo voy a hacer en una nueva porque es que como en una nueva es donde se cierra todo ya de ahí para allá otra vez puedo sembrar nuevamente no después de ahí para allá lo que haces es limpiar el campo para que pueda sembrar terminar de recoger todo lo que quedó abonar si quiere preparar el terreno haga todo pero el nacimiento y el lanzamiento hágalo siempre en luna nueva un rostro de eso la luna nueva más fuerte del año es la luna nueva del mes de escorpio luego si queremos una luna super propicia es el día de mejor energía energía más positiva para cualquier inicio la energía del mes de escorpio escorpio es la mejor que vamos a encontrar recuerden siempre que nosotros somos básicamente libres y nosotros somos libres entonces simplemente todo lo que suceda en nuestra vida es decisión propia tanto así que yo no puedo decirles que es que si bien para mi gusto una unión de un de un aries con un escorpio es caótica pero con un poco de trabajo espiritual créanme que puede ser la unión más perfecta que se encuentren no es que esté prohibido no para nada todos podemos ser felices con parejas diferentes y ahora sí simplemente requieren un poco más de trabajo espiritual para eso es que precisamente se hacen las sinastrías por ejemplo bien planistas en la carta rápidamente luna filtro emocional básicamente influencia sobre nosotros lo rige a cáncer y es la mamá representa la mamá sol representa el ego indica el ticún principal rige a leo y representa es el primer representante de la figura paterna mercurio pensamiento y comunicación rige a géminis y a virgo venus amor en todas sus expresiones comodidad placer y belleza rige a tauro y libra entonces los que rige a tauro los que rige venus perdón que son tauro y libra tienen un problema muy curioso los taurinos confunden amor con amistad entonces el taurino llega a un amigo y juran que están enamorados del amigo pero la amistad ellos se confunden con el libra pasa el mismo para el revés llega alguien que está muy enamorado y le dicen ay yo pensé que vos querías hacer ser solamente amigo confunden amor y amistad viven en esa duda lo que dicen es que vienen enamorados del amor eso es típico Marte planeta de la guerra planeta rojo planeta de sangre de violencia de fuerza también de impulso no de negativo necesariamente puede ser un planeta que es de mucho impulso y mucha en Colombia llamamos berraquera mucha energía para hacer las cosas rige a escorpio y a aries júpiter es el planeta de los milagros básicamente la expansión de aprender de crecer de viajar de disfrutar del equilibrio de alguna manera si no fuera por júpiter el sistema solar se hubiera acabado entonces porque el suelo se hubiera absorbido sobre los planetas entonces júpiter dio como un balance rige a sagitario y a piscis ese planeta de los milagros como les digo es un gran benefactor saturno es el segundo planeta más grande y está más allá de júpiter porque si no hubiera estado saturno júpiter se hubiera desprendido también y hubiera acabado con el sistema solar luego entre esos dos dieron como el equilibrio es un planeta frío es un planeta ambiguo de hecho miren que todos los planetas tienen los anillos horizontales él los tiene verticales y está girando verticalmente no como todos giran en el eje de la bosca ecuatorial el gira es sobre el ecuador en los polos entonces es un giro rebelde luego saturno es un planeta rebelde es un planeta ambiguo es un planeta complicado le da mucho orden estructural a capricornio que lo rige pero un acuario genera total caos entonces los acuarios son precisamente los signos más ordenados del mundo ascendente dijimos caja de herramientas quirón es herida del abandono ojo recuerden ese dolor que sentimos por el abandono la fulana representa la herida por el rechazo es el lado más oscuro y peligroso algo que alguien me preguntaba es venga si yo elegí todos los elementos ¿por qué elegí a tener Lilith aquí? no lo que pasa es que Lilith es un precio que pagamos entonces si tú elegiste poner la luna aquí el sol allí los planetas allí 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 Lilith no es un planeta como tal sino que es un punto que se genera por cálculos entre la situación o la ubicación del sol y de la luna es un punto antivaceta que no existe entonces cuando tú eliges esto y esto y esto tienes que traer a otra parte digamos que el tema no es solamente que elija la luz sino que también aparte oscuridad y que lo que dice la maestra estoy abrazándola y como sacándola a la luz pero esa parte oscuridad va a existir es inata y no hay nada que hacer yo elijo los planetas Lilith va a aparecer es como una consecuencia de lo que yo elegí entonces no es que yo quisiera que aparezca allí sino que elegiste esto y esto y eso listo, perfecto este es el precio que de alguna manera se va a pagar Lilith aparece acá Urano, Neptuno y Plutón son elementos o planetas generacionales no se toma muy en cuenta para la astrología cabalística en cuanto a las personas pero si en cuanto a la sociedad bien Tikkun de acuerdo a las familias y esto es muy importante en general vamos a hablar de las familias de como es el Tikkun o lo que lo que queremos o lo que debemos aprender a corregir en familias y luego por signos entonces pregunto hasta ahora preguntas no está muy bien listo entonces sigamos yo ok entonces el primer signo que vamos o mejor la primera familia que vamos a trabajar es la familia de el fuego en el fuego el principal Tikkun se llama el ego el ser entonces los signos de fuego en general vienen a trabajar su ego como vamos a encontrar esa forma de trabajar acuérdense que el satanás el satán de todos es precisamente ese enemigo el enemigo está dentro de nosotros es el ego Aries es el primer signo su Tikkun es aprender la libertad el deseo de recibir su propio ser tienen que aprender a no ser esclavos ¿de quién? del cuerpo ¿por qué? porque Aries es un signo que le encanta sentir el placer ¿por qué? porque acabó de encarnar entonces como Aries acaba de entrar a un cuerpo como acaba de arrancar a vivir los Aries lo primero que reciben son los sentidos aprenden a sentir las cosas y tienden a ser esclavos del cuerpo esclavos de sus propios gustos de sus necesidades el Aries debe aprender a ser libre y no libre de libertinos sino libre de no soy esclavo de nada no necesito nada para ser feliz estoy yo y yo puedo bastarme a mí mismo pero no tampoco ser altamente egoístas porque en Aries sucede algo muy curioso por una parte pues esclavos entonces aprenden a que no me basto yo y cuando llegan a ese concreto de que me basto yo solo entonces se vuelven totalmente aislados del grupo y la segunda parte del ego que aparece para Aries que deben aprender a trabajar es su capacidad de trabajar en equipo los Aries por lo regular no son buenos trabajando en equipo son los que dicen si vamos adelante luchen trabajen 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 conmigo no no yo no voy a trabajar con ustedes a los suyos no yo que me voy a untar de trabajador yo puedo solito o usted puede solito yo aquí lo guío que aquí estoy muy bien entonces Aries tiene que aprender cómo controlar ese punto tiene que aprender a trabajar en equipo súper importante y controlar su libertad muchas veces uno va a encontrar agentes del signo Aries si está saliendo con un Aries por ejemplo tiene su amigo Aries en el que el Aries está trabajando muy bien pero cuando sienten que se están quitando la libertad se desaparecen se aislan totalmente ¿qué pasó? no, no, no es que se siente atrapado está perdiendo su libertad de interesante les cuento Aries es el mejor signo para pelearse con ellos razón sencilla uno pelea con un Aries déjelo diez minuticos solo que no ni se le aparezca a los diez quince minutos aparezca otra vez con una chocolatina hola ¿cómo estás? mira traje esa chocolatina perfecto Aries con eso se siente tranquilo porque para Aries dentro de ese ego algo muy importante es su necesidad de reconocimiento buscan cualquier cosa para ser reconocidos y todo lo que hacen lo hacen esperando ser reconocidos entonces el Aries tiene que trabajar con ese tema desea recibir su propio ser no ser esclavo de necesidad de cuerpo trabajar con los demás y no necesitas que te den reconocimiento no hagas lo que sea por reconocimiento porque no es importante eso es el tema muy importante en Aries el siguiente en los meses de fuego es el de Leo Leo es el primer es un mes negativo negativo no es que sea malo sino que negativo es que necesitan una fiesta especial en la que encontraremos conexión con el universo más allá del rojo de eso entonces ese es un mes que entre comillas se considera negativo porque a tres veces ya vuelvo positiva en la medida ¿cuál es el ticún de las personas que están en Leo? es creerse que ellos son la verdadera luz ¿por qué? porque Leo es como les decía el fuego de la tierra la tierra del fuego entonces ellos tienen la capacidad como de traer ese fuego a la tierra y creen que son los mensajeros de Dios por eso es que hay dictadores Leo porque se creen que son los mensajeros enviados por Dios se creen capaces de transformar el mundo ellos solitos y lo son el tema es que como tienen un tema de ego muy fuerte ese ego los puede causar grandes grandes inconvenientes entonces un tema a trabajar con Leo es egocentrismo el otro tema que debe aprender a trabajar Leo que va muy unido ese egocentrismo ¿cuál es? Leo por estar él centrado en sí mismo no es capaz de ver cuando necesita ayuda entonces Tikun de los Leo es aprender a recibir o a pedir ayuda ¿se acuerdan que cuando hablábamos al comienzo decíamos que lo ideal es que el alma humana reemplase su deseo de recibir o de dar por el deseo de compartir nosotros no tenemos que buscar solamente recibir o solamente dar porque eso es desequilibrado nosotros tenemos que buscar el equilibrio es dar y recibir en Leo hay muchísimo desequilibrio porque Leo no sabe recibir no sabe pedir ayuda entonces ¿por qué? por su ego entonces importante en los videos es aprendan en su parte de Tikun a primero controlarse su ego no son Dios en la tierra necesariamente pues todos somos una parte de Dios pero ustedes no son más Dios que los demás somos todos iguales y segundo aprender a recibir a pedir ayuda entonces si soy papá de un niño Leo ¿qué tengo que hacer? fácil enseñale a ese niño que pedir ayuda no está mal porque muchas veces soy papá de un niño Leo y curiosísimo pero van a ver muy curiosamente el papá le dice que usted puede solo hágale que usted solo puede y no necesariamente tampoco es como un niño dependiente es decir ¿pudiste? no te ayudo acuérdate que el taller está mal yo te puedo ayudar no está mal no yo te ayudo y la profesión lo puede hacer ahorita es ayudar al niño a sentir que puede recibir ayuda sin que por eso deje de ser independiente o ser valioso entonces eso es en un Leo en los Sagitario el principal bueno Sagitario es un mes de milagros partamos de esa base el Sagitario es el mes del arco iris entonces es un mes que habla del compromiso de Dios con la tierra con los humanos y como están en ese compromiso con Dios entre Dios y los humanos creen que es que a ellos todo se les va a dar por un milagro entonces el Sagitario lo que tiene que aprender es a no arriesgarse innecesariamente porque si bien a todos se nos dan los milagros Sagitario abusa de esa capacidad de generar milagros y entonces corre riesgos innecesarios dejan todo para última hora por lo mismo el Sagitario tiene tiempo para todo menos para querer y el Sagitario debe aprender a valorar el amor propio y el amor de los demás yo conozco muchos Sagitarios son signos súper positivos súper optimistas lo que ustedes quieran pero no le dicen nunca a la mamá que la aman es difícil ver a un Sagitario reconociendo amor a la mamá o al papá ¿por qué? porque simplemente ellos se creen que están por encima de eso porque están en el pacto con Dios entonces es importante que eso lo logre hacer ¿y qué pasa normalmente en el Sagitario? que una vez se dan cuenta de que las cosas son como ellos estaban pensando se genera un sentimiento de culpa bastante fuerte el Sagitario con lo otro que debe luchar es con su sentimiento de culpa el Sagitario no debería sentirte culpable por nada de lo que esté pasando bien seguimos con los signos de agua si hay preguntas me van a ir pensando por favor porque no estoy viendo si hay manitos levantados o algo por el estilo bien signos de agua en agua hablamos básicamente del Tikun que es como les decía anteriormente inseguridad y carencia el signo de agua viene a trajar la afectividad y la afectividad curiosamente nos genera dos cosas sentimiento de inseguridad y sentimiento de carencia arrancamos con el signo cáncer cáncer es por naturaleza un signo de un mes negativo porque es negativo lo mismo que el anterior no hay fiestas especiales para todo el año para ese mes perdóname no hay conexiones con el más allá con el con el universo con Dios más allá del sin embargo esa luna nueva de cáncer es muy especial ¿por qué? porque esa luna nueva de cáncer está en el mes que rige la luna está en la luna nueva luego es una luna bastante bastante importante bastante fuerte les diría que después de la escorpión la segunda luna más fuerte del año entonces es una parte en la que sobre todo para temas afectivos es muy positiva los matrimonios por ejemplo en la religión hebrea se llevan muy comúnmente bien sea en el Rosh Hodesh de escorpio o en el de cáncer el escorpio porque es positivo y todo lo que haga le va a ir muy bien en emprendimientos y lo demás y en cáncer porque va a bendecir muchísimo el amor y la afectividad entonces son esas dos como lunas que a pesar de que cáncer sea una luna negativa la luna nueva de cáncer es bastante fuerte digamos así el mes puede ser negativo la luna nueva de cáncer es muy positiva bien ¿cuál es el ticún de cáncer? el ticún de cáncer es no te sientas necesitado porque a cáncer le encanta sentirse necesitado tengo esto pero necesito aquello tengo amor pero necesito salud tengo salud pero necesito dinero tengo salud dinero y amor pero necesito aventura o sea siempre necesitan algo no se conforman con nada y el tema de cáncer es que cáncer es un signo supremamente afectivo y ama pero ama como es un signo de necesidad normalmente cáncer empieza a amar y a sentir esa afectividad a cambio de algo entonces no es que ame desinteresadamente es que ama y da todo lo que sea porque es para recibir a cambio lo mismo si aún no un cáncer no le responden con lo mismo que él dio se va a sentir defraudado y el cáncer tiene que aprender lo mismo que hablábamos con Arias viniste aquí a dar y recibir no solamente a recibir en el caso de perdón hablábamos fue con Leo en el cáncer no viniste solamente a recibir viniste a dar y recibir sin intereses porque es que el tema de cáncer es ese dar mucho esperando recibir mucho no recibo mucho entonces me vuelvo desconfiado entonces me vuelvo desconfiado siento miedo siento miedo siento necesidad y se vuelve todo un relajo y un baño de lágrimas luego el cáncer importante trabajar seguridad afectividad y generosidad desinteresada importante si tenemos niños cáncer entonces lo mismo que hablábamos anteriormente darle certeza de que tiene que no es un niño necesitado que no es un niño pobre que ese niño tiene lo que necesita y lo va a encontrar dentro de él básicamente y que encontrando eso va a ser millonario rico si quieren utilizar la palabra muy poderoso muy potentado muy pudiente en la medida en que sea capaz de compartir sin esperar nada a cambio entonces con los niños cáncer se utiliza la frase rico no es el que más tenga ni el que menos necesite es el que más es capaz de compartir sin esperar nada a cambio ese es el rico el millonario si un niño cáncer aprende eso está superada la mitad de la tarea entonces papás de niños cáncer a trabajar ese punto escorpio tiene el mejor día del año como les dije el mejor día del año más positivo sin embargo tiene un tema y es que los nacidos en escorpio tienden a ser lentos en procesar las emociones entonces generan celos desconfianza depresión amargura ¿por qué? porque otra vez está su sentido de necesidad y de inseguridad venganza buscan controlar la vida propia buscan controlar la vida de los demás ¿por qué? porque tienen inseguridades y tienen carencias la lección del escorpio es básicamente no controles la vida ajena controla tu propia vida la de los demás no se puede controlar ni para bien ni para mal ¿cómo reaccionen los demás? yo no lo puedo controlar pero puedo controlar cómo voy a reaccionar yo un escorpio tiene que entender eso y por lo mismo no voy a ser manipulador porque el escorpión es un signo extremadamente manipulador entonces el escorpio es no manipules porque además tienen carisma y son muy bonitos muy queridos y la gente se va a convencer de los escorpios fácilmente y son muy manipuladores entonces ojo con los escorpios ojo con los niños escorpios no nos dejen ser manipuladores papás de niños escorpios tenemos porque yo tengo un niño escorpio Cristóbal mi hijo es escorpio tenemos que ser bastante atentos a los intentos casi siempre exitosos de manipulación y no dejarnos manipular por el niño porque desde pequeñitos van a intentar hacerlo está en su naturaleza y si les dejamos que ganen en esta el resto de la vida van a seguir ganándola y seguiremos ya con Pisces en Pisces es muy curioso porque en Pisces está el amor en su máxima expresión para todo el mundo menos para ellos a Pisces le falta la autoestima entonces Pisces es un signo que debería ser o simbolizar la columna vertebral la cabeza la estructura pero no no son capaces de tener amor por sí mismos aman a todos menos a ellos por lo tanto no tienen un hilo conductor porque es que ama tanta gente a todo el mundo que a él mismo no se puede amar y no hay orden afectivo ahí por lo mismo el Pisces tiende a decir como pues amo tanto que hago lo que sea por el que sea y no es así como les digo aquí no todo se vale no todo está permitido porque hacer cualquier cosa por amor no es amor a los Pisces el miedo al miedo o el miedo a sufrir los hace sufrir más es muy curioso entonces les da miedo sufrir y no toman decisiones entonces como no toman decisiones sufrir por no tomarlas pero entonces no porque vaya a sufrir o sea igual sufren todo el tiempo les encanta sufrir el Pisces te va a aprender algo importante y es que hay que aprender a cuidarse y cuidar en el mundo digamos que occidental en el mundo típico de nosotros hoy en día pensamos que uno cuida a los que ama la Kabbalah nos enseña que no es así lo que es en el real es que uno termina amando a aquellos a los que cuida entonces eso lo demuestra mucho esas personas que se dedican al servicio y a Pisces lo que le toca aprender es aprender a servir entonces cuando tú te dedicas al servicio no al servicio doméstico sino por ejemplo a cuidar enfermos tú no vas a cuidar enfermo porque los amas porque ni siquiera los conoces uno no conoce al enfermo que va a cuidar no lo conoce lo que hace es que lo empieza a cuidar y después de cuidarlo les toma amor entonces el orden de las cosas no es amo y luego cuido sino que cuido y luego voy a aprender a amar y eso funciona en todo en los matrimonios más exitosos si quieren averiguar siempre la primera fuerza o la primera la premisa digamos así la matrimonio yo cuido a mi pareja y de ahí se genera amor y las parejas que ustedes van a ver de viejitos que son felices junticos uno al otro que los unen que se cuidan el uno al otro no es que se aman como los adolescentes y que somos novios y que comemos el aire no se cuidan y ese cuidado genera amor no es como nosotros pensamos muchas veces que es que amo y luego cuido y en Pisces es más necesario que tengan en cuenta eso quieres amar tanto que dices que eres amor listo cuidas y vas a ver que a partir de cuidar vas a amar entonces esa es una parte fundamental para poder trabajar en el desarrollo del ticún de los Pisces aprender a cuidar y aprender a cuidarse porque si van a aprender a amar y van a aprender a amarse no todo es válido en nombre del amor bien siendo las 7 y cuarto voy a suspender por hoy creo que lo importante era hacer como este este repasito para la próxima clase la idea es dejar una tareita ¿cuál es? voy a mostrarles acá un segundito ya dejé de compartir por si acaso para que se preocupen y voy a compartir la pantalla entonces está viendo mi pantalla ya, ¿cierto? están viendo la página que se llama cartanatal punto es ¿cierto? sí, maestro listo entonces esta es la elección que tienes que buscar cartanatal punto es aquí vamos a buscar allí donde dice calcular cartanatal aquí y aquí en calcular cartanatal voy a darles una opción vamos a usar por ejemplo alguien que esté por allí con el micrófono abierto que no sea Rodolfo ya Rodolfo no, otro que no sea Rodolfo porque Rodolfo ya tiene su carta otro que no sea Rodolfo ¿ana está por ahí? ¿oneis? sí listo ¿quién es? ¿ana? ana, sí ana, listo entonces nombre ana ana, rápidamente ¿cuál es? 26 de junio de 58 26 guión 06 guión 1958 listo hora de nacimiento ¿te la sabes? como a las once y media doce más o menos como soy gemela ya me perdí el tiempo más o menos por ejemplo de once y media de la mañana once y cuarenta y cinco ¿cuál es? once y cuarenta y cinco ¿cuál es? ¿cuál es? ¿y dónde naciste? en la ciudad de México ¿listo? entonces buscamos aquí México en distrito federal distrito federal y en la ciudad de México ajá en México aceptar entonces aquí controlamos aquí lo que vamos a hacer es tener una carta tal básica ok por ejemplo la niña nació bajo el signo de cáncer vemos aquí que es del primer decanato de hecho ajá tiene a Mercurio y cáncer bueno lo demás pero aquí lo que nos vamos a encontrar es a nuestros amigos con los que vamos a trabajar entonces su ascendente es Virgo como puedes ver acá la luna está en Escorpio una luna bastante compleja la vamos a trabajar después y entonces van a bajar y aquí donde dicen planetas natales vamos a poner el nodo norte un chulito nodo sur la fulana la parte de la fortuna y aquí buscamos aquí solamente eso y le damos aceptar cuando hago aceptar la página se va a recargar y aquí vamos a encontrar ahora sí vamos a encontrar la carta natal de mi amiga Ana y entonces vamos a encontrar que el amigo Quirón está ubicado aquí entre la casa número 5 pasando a la casa número 6 pero está en la casa 5 significa que tienes media de abandono hacia el tema de la familia creatividad puede ser novios puede ser un tema con los hijos no sé cómo es el tema con tus hijos o un tema con la creatividad que hace la casa número 5 y el acuario perdón sí el acuario y la niña fulana se encuentra en la casa número 7 la casa número 7 ¿se acuerdan qué era? grupo entonces la casa número 7 es la casa de el matrimonio la sociedad los temas judiciales eso es la casa número 7 esta Lilith además está en Aries ¿cierto? en la casa número 7 en Aries pero además hay un puntico delicado acá y es que está conjunta con el señor Marte ¿sí? ok ¿cómo hacemos la interpretación de esta casa? listo Lilith lo más peligroso lo más oscuro lo que debemos buscar sacar a la luz está en la casa 7 que es la que afecta tus matrimonios básicamente ¿listo? y de hecho aquí en la casa 5 me hablaba sobre las relaciones románticas 5 y 7 me da que posiblemente las dos están conectadas no sé pero asumo que en la parte afectiva has tenido problemas en tu vida sí bastante estoy divorciada y nunca tuve suerte para novios ni nada de eso pero ya ves por qué porque Quirón te decía te van a abandonar y Lilith te dice recházalos o te van a rechazar pero ahí no puede haber no puede haber no puede haber romance están llegando los dos pero adicionalmente tú tienes un tema que es que esa Lilith está en Aries entonces esa Lilith te agredía a ti misma en estos temas de matrimonio posiblemente hubo algún tema de violencia mira aquí Marte ajá hubo algún tema de violencia de maltrato no sé si físico o emocional verbal pero un tema de maltrato muy fuerte contra ti que te afectó tu propia estima diría si te equivoco que fue un maltrato bastante bastante fuerte que llegó el punto de que tú llegaste a decir Dios mío llévatelo para no mandártelo no me hagas eso yo creo que estoy que mato a este pero yo creo que lo llegaste a pensar en serio o eso o llegaste a pensar en acabar contigo mismo en acabar tu propia vida porque la herida todo creció bastante fuerte entonces eso lo vemos aquí en esta casa 7 en Marte y en Arias ¿sí ven cómo se hace la interpretación? ok entonces básicamente eso puede suceder si me equivoco si de pronto fui muy brusco en decir las cosas porfa discúlpame Anita pero más o menos la idea es como que entendamos cómo se pueden hacer las cosas obviamente estuvo muy bien maestro muy bien lo que me dijo y así pasó entonces pues sí sí ya agarré la onda un poco tarde pero ya la agarré no nunca es tarde nunca es tarde nunca es tarde entonces importante que los demás vayamos haciendo esta labor Ana algo importante es que tú tienes a pesar de ese sufrimiento en tu vida pasada que estuviste tú vienes de signos de fuego entonces sí vienes de signos de fuego precisamente aquí está este signo de fuego te despasaste agua estás evolucionando muy bien ok en esa vida pasada hiciste cosas muy buenas y muy positivas y traes algunas bendiciones muy importantes en esta vida ok maestro entonces me lo hacen bueno ¿verdad? no tu carta no es una carta fácil no es la carta más fácil del mundo pero tampoco es la carta más complicada de hecho no aparecen los famosos T cuadradas que son unos tengulitos que se forman ahí feos no tienes los tengulitos tan informados luego es algo positivo tienes un diamante en tu carta si lo ves está aquí en la puntita de la casa número 10 sigue esa rayita azul y se va como en la casita número 1 entre la 1 y la 2 sigues y baja entre 3 y 4 sigues y está entre 5 y 6 y hoy te subes a la casa 10 ¿sí ves que hay como un diamante ahí? ajá sí sí ya lo vi ese diamantico es un regalo que tienes de parte del universo un premio que te ganaste la vida pasada entonces sí vas a sufrir pero también no te vas a concentrar en lo malo porque tienes regalos muy bonitos que tienes herramientas que te permiten avanzar en la vida bueno no es un regalo muy común te lo digo ese regalo no es muy común hiciste cosas muy buenas la vida pasada ok ¿listo? para los demás sí, muchas gracias que porfa hagan la misma tareita miren dónde está su Lilith y dónde está su Quirón y empecemos a ver para hacer algo más práctico y para que no se trabaje en la clase de que solo Gustavo estuvo charlando sino que miremos y cómo podemos y con todo lo que hemos ido aprendiendo entre todos y desarrollando más conocimiento ¿de acuerdo? sí, muchas gracias maestro listo mi maestra linda mis queridos muchísimas gracias el señor los bendiga inmensamente gracias joven muchas gracias maestro te ha gustado muy bonita clase muy bonita clase vale, listo la próxima clase terminamos con los signos de tierra y aire ¿estás ahí todavía Gustavo? ok aquí está esto seguimos con el en cada casa listo mi maestra muchísimas gracias no, gracias el señor te bendiga siempre gracias muchísimas gracias a todos por estar en la clase que Dios los bendiga que tengan una buena noche y las gracias gracias a todos